la tengo para atrás de vuelta ahora se pesaba el manual saca la pelota mita, saca la pelota mita ay si pasaba y casi casi vamos mita ni fabreco bro, ni a malicia le digo vamos golero vamos golero cerca cerca golero, saca la pelota, saca la pelota saca la pelota pero la gran siente este teléfono ay ay que paso a ver ay golero que bien que bien golero que bien golero bien, 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 bien vamos golero vamos golero puta madre que bien la hizo mira ahí con eso opa, hice como en la vida real vamos golero vamos golero vamos golero vamos golero 2 Oh no No, 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 no pará, pará oh me golero la puta madre No me coloco el ron, muchacho Teófilo, hermano Va cayéndose ¿Dónde pego esa pelota? Ay, Dios mío Qué mala suerte Este es Mota Oh, we did really well there Cavani They have the ball again Well intercepted Silver He showed a bit too much to the opposition there Oh, he's recessed there Kazawa He read that one absolutely perfectly And there's the final whistle It ends 2-1 today And I can't fight him Great performance by this player He fully deserves to be named Men of the match